No, 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 estoy... No, en el aeropuerto, pero es que puede girar con la moto esta No, pero por la calle también está haciendo caballitos de un kilómetro y medio o así Tengo 30.000 y un equipo valorado en unos 70.000 Tengo que ganar, es que ¿sabes eso? Los FIFA Points esos que te los puedes gastar en camisetas y en celebraciones y cosas así Hay una cosa en la que puedes multiplicar cada partido y te dan 1.000 extra de monedas ¿Cómo que se acaba? No, o sea, cuando se acaba luego lo vuelves a meter ¿En serio? Bueno, de momento, como en todos los partidos que los he jugado, los he jugado con multiplicador Y si he jugado uno mejor unos 50, pues Sí, en la clase Nada, habré jugado más, me he dicho mucho allá atrás Es que hacía dos años que no he jugado al FIFA Sí, él también ha jugado, por lo menos 30 básicos Más, más Mira, ahora te lo digo Al UT, creo que unos 50 Mira, he jugado Ya llevo casi 2 kilómetros, ¿lo ves, Racing? 50 55 36 36 victorias, 7 empates y 12 derrotas No, más los que llevo en temporadas online Yo creo que me habré jugado ya unos 100 para tíos Solo he jugado al FIFA, por eso estos días Ahora tengo 28.000 monedas No voy a hacer un equipo ahí ¿Dónde es? ¿Eh? ¿Puedo hacer un ultimate chip? Sí, ahora sí Es que me quiero hacer un equipo chetado y ya luego voy a ver No, no todo bueno Equipo chetado Pero también, no me heces que sacar cartas nuevas Ya ¿Dónde has visto tú, mi equipo? Eh, no saben a mí ¿En online? Que han cambiado el comentarista o no ¿En serio? Pues yo tenía entendido que no Yo como que lo pongo en inglés Contrato de jugador de 99 No, no sé, tú Sí, ahí Eso también sale Bueno, yo a la cual digo tengo el FIFA Pues ahí Entonces ahí Empieza a hacer un número de Un número muy sola Te gusta el icono del FIFA ¿Eh? Y le das para abajo Ajá Y ves La gente está jugando al FIFA Sí Y ves la valoración de los equipos Ah, sí A ver A ver Le doy abajo Me sale aquí Me sale que tengo tres amigos jugando Mi formación general Buena actividad Me sale jugando ahora Hay gente A ver A ver A ver A ver La valoración de los equipos De la gente con la que tú juegas Mmm A ver A ver A ver A ver A ver Gracias por ver el video.